hola muy buenos días amigos por acá nuevamente saludándolos con otro vídeo más pues miren este día estoy aquí en casita como ustedes ya vieron y principalmente pues agradeciéndole a Diosito por regalarlos otro día más de vida pues ustedes ahí querían ver cómo se hace el jarabe entonces yo lo voy a enseñar como yo lo preparo lo voy a preparar así por poquito para explicarles más vayan miren aquí como ustedes vieron yo tengo la olla y ahí ya eché una tazada de agua yo le voy a echar dos tazadas de agua miren dos oiga pues yo le voy a echar este tres tazadas de agua y una libra de azúcar y le voy a echar una tajada de buen limón y lo vamos a exprimir miren un pincel y le voy a echar le voy a echar miren una cucharada de miel a tres tazas de azul de agua quiero decir tal vez no me afecta la música miren una cucharada de miel miel pura miel lo vamos a miren un poquistillo y vamos a dar más llamas porque es una taza me da nervio la olla por eso la hacemos así aquí tengo el azúcar miren vamos a dar una libra de azúcar a ver qué tal nos queda aquí se le agrega todo y sal azúcar porque este jarabe tiene que quedar dulce o no tiene que quedar simple tiene que quedar dulce entonces vamos a seguir miniendo ahí miren miren como me neide bien tengo una gran lavada quiero hacer arzillo pero voy a ir en la tarde miren hay un montón de ropa ya la voy a quitar de ahí espere muy feo lo que pasa es que aquí la tengo afuera no la tengo adentro porque la ropa suya se tiene afuera bueno cuando ya se va a lavar aquí la estoy meneando yo para deshacer lo que es el azúcar porque acuérdense que el azúcar es granito entonces hay que deshacerlo bien porque esto no es tan necesario estarlo meneando tanto ahí tengo a Tania sentadita está jugando pero siempre que tiene el ojo para allá y para acá para allá y para acá ayer no nos pudimos subir el video miren porque no nos quedó chance y con eso de los jarabejones no nos tienen que desentender porque si uno tiene minutos yo creo que se va a llevar las dos libres de azúcar y miren solo le eché tres tazaditas de agua para una libres de azúcar le voy a echar las dos libres porque no queda no está dulce tiene que quedar bien dulcito dos libres de azúcar entonces van a ser dos libres de azúcar la mitad de de limón y una cucharada de miel y las tres tazas de agua y dos de azúcar porque esto tiene que quedar dulcito así como soy yo de dulce va a que sí tiene que quedar dulce así como soy yo de dulce yo soy muy dulcita más amarga que él dice que la piña oigan más amarga que la piña me están diciendo por allá a ver si se escucha y van a lograr escuchar ustedes si soy ingrata está bueno lo que pasa que pero fíjese que por una parte es mejor ser así definitivamente y no ser este como se le dice este tener dos caras al mejor ser directamente así como uno que lo conozcan como no es por eso aquí la gente me dice que yo soy bien creída dice de repente me dice usted bien así bien sorriente bien su sueña que sí chistame pero a veces ande bien enojada es que acto no y así así es uno oye miren ya se ve como como decir se ve así como más bien se ve como así como como se le dice cuando se ve no sé que uno no sé como como llamarle a esto amigo nosotros aquí le decimos ya se ve así como ligocito pegajoso no pegajoso es otra cosa y es porque pegajosito ni cuando le pega a los dedos es pegajosito no pero mira aquí se ve así ve ajá pegajosito mira así tiene que ya ponga la mano ahí prueba ando masa no le di sabor a la masa dos niveles de azúcar se me fueron en tres tazas de agua y una taza de limón en la cuchara de miel entonces por ahora yo lo voy a hacer así para que ustedes vean y ustedes ahí pueden copiarlo aquí lo que tengo que hacer yo dejarlo enfriar que esté bien frío pero sabe frío frío pero se tiene que enfriar solamente con la brisa no meterlo al refrigerador a la fuerza solo así para que cuando ya esté así le vamos a mezclar lo que es este el jarabe de color este lo voy a hacer de fresa y el otro lo voy a hacer de piña o chicle no sé por qué otro sabor para que ustedes ahí lo hagan ahí en su casa y preparen su raspado le hice en otros lugares aquí nosotros le llamamos minutos en otros lugares le llaman raspado se escucha bien fuerte la música la vamos a pasar un ratito tal vez la quitan ahí el vecino que está bien enamorado vayan miren aquí ya casi está ya poquito le falta a mí no 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 es que este es es agua ahorita es pura agua allá cuando le echa el color ya cambia pero sí aquí lo que estamos viendo es que nos vaya quedando bien dulcito y la verdad pues si está quedando bastante dulce y está así como pegajosito en ese ente ven el que si no se deja de estar meñando es el jarabe de tamarinos las canciones que sacan miren las canciones que sacan valentina anda tenme el agua que está en la mesa de la niña la tacita rosada se meto mi agüita ya se los voy a enseñar como se ve vamos a pausar un poco y a ver como bien pues miren ahí como se ve miren ahí se nota miren como queda miren el olor que tiene así se siente un olor a pura miel y van a ver después como cambia cuando le echa el colorante quería mostrarle aquí a la amiga que mandó los juguetitos de leonardo miren miren aquí están los muñequitos que están mandados miren ahí los tengo ordenaditos yo leonardo te lo voy a poner aquí encima de roperos porque para que se vean bonitos ya saqué los sentados porque no se pudo parar por las patas que tiene jajaja ay dios mio oiga iris el verdurero va ahorita miren por aquí tiene iris maíz este maíz no es huevo iris el que salió de la dobla miren leonardo le anda barriendo el de repente agarra las cosas y se pone a barrer sin que uno le diga las cosas de veras que bonitas se ven las flores acá que bonita y quien dijo que barriera nadie vos solo miren que bonita si mira esto ah esta leonardo si le gusta ver esta porque dice que es rosadita y esto el no dice rosada sino que el dice color rosa miren estas yo las enrollé aquel día aquí ya van a ver que es como estas de bejuco se va a ir enrollando aquí y se va a subir aquí al pal y van a ver que bonita se va a ver después que hijo cuando yo termine este barrio vas a venir a verme y vas a grabar si hijo pero a veces no es bueno porque yo todavía ni siquiera le pago a los videos no los monetiza porque piensa que es este que uno obliga a los niños y no es así pero ahí quiere que logra de barriendo mire ya sabe barra el bichito y por aquí esta niña iris buenas niña iris esta echando la tortilla mire que la leña no me sentía pero le vuelan es que usted si lo despues anda y la que no tiene llena ahora mismo la mete a juego mire esa llena nunca se me revienta yo quiero una nueva pero nunca se me revienta y no la voy a comprar otra no la voy a comprar no la voy a comprar pues esta que ya termine pues si yo le esta viendo allí que Leonardo me dice que le enfoca barriendo y una media enfocada le digo porque a veces este en youtube este no mantiense los videos porque piensan que es maltrato o algo así obligación ajá pero no esos bichos agarran la pala agarran todo y se ponen a barrer si bien como deja el pati barra y despues recoge la basura entre los dos o ves ahí la van a otro lado barrio y dejó toda la basura ahí ah pero ya solo recogerlo no cuesta no? si oiga pues esta cantando anda ahí fíjese que ya aprendió a agarrar la escoda primero no podia que a veces me dice que le enseña cocinario y le digo que todavía no porque la cocina esta bien alta ahí quizás Leonardo es que el dice que el quiere aprender ay no si duele ni me diga ay no ya me dolió ay no dios mio dios mio nunca compramos de veras para voltearlas pega loca hay que echarlo y después le pongo a echarlo no un dia de este vamos a hacer un cambio de look ya definitivamente ya contratamos un estilista y olvidar el pasado ostras! dicen que cuando se corta el pelo una es para olvidar a una persona y dejar el pasado atrás asi bien dicen que el pasado pisaba pues si me lo me lo voy me lo voy a volar hasta la nuca voy a ver jarabe si el pelo por ahí una mona ahí me llega la tortilla a ver voy a ver jarabe venga ya me viene voy a ver el agua del azúcar de jarabe venga miren después de 45 minutos con 22 segundos ah mentira pero si llevaba mas de 45 minutos ya tenemos listo para agregarle la esencia de fresa para que agarre el color miren que amarillita quedo el azúcar aquí le vamos a agregar un chorrito ahí lo que usted quiera pero como yo quiero que me quede bien rosado encendido le voy a echar bastantito aquí lo que voy a hacer es agitarlo un poquito para que se mezclen los dos aquí el agua estaba helada ya no estaba caliente tiene que estar helada miren que bonito el color ay disculpen si me toca agitar esta parte pero había un gran musicón entonces iba a escuchar muy feo por eso lo hice a mi casi no me gusta editar porque casi no se que decir pero miren que rosadita ven hasta para robar creo que sirve son bromas amigas así que ya saben como se hace ahora aquí les enseñe aquí les di el paso a paso para que ustedes aprendan y pues gracias por ese gran apoyo que nos están dando por eso les agradezco mucho de todo corazón y nos vemos en un próximo video bye